Bien, lo de Lustó fue una especie de milagro, ¿no? Porque Lustó se construye con lo que quedó de Unen, o sea, con la nada misma. Sí, fue una elección enorme. Sin guita y en una elección muy corta, y sin embargo llega. Ellos estaban muy contentos ayer en el búnker, estaban muy contentos por el resultado general, pero además porque Lustó, o sea, Lustó sacó muchísimos votos. La verdad es que él competía con Graciela Ocaña en esa interna. Graciela no hizo una mala elección, ella tiene un partido muy nuevo. Cinco por ciento, cuatro y pico. Cuatro y pico, pero la verdad es que ella, confianza pública, es un partido nuevo. Lustó competía en esa interna con todo el apoyo del radicalismo en la ciudad, que si bien en los últimos años no, pero hay una tradición de voto radical en la ciudad de Buenos Aires, también por eso Michetti tenía de compañero, como candidato a vice, a Hernán Lombardi, que justamente viene del radicalismo. Y había como una alegría doble ayer en el búnker de ECO. En una parte por los votos que sacó Martín Lustó, y por otro por el resultado de la interna del PRO. ¿Por qué? A ver, por ejemplo, cuando Carré subió al escenario, le dedicó unas palabras, dijo mi amiga, sos una mujer que ha entrado a la política, por una derrota te hace para volver más fuerte, entiendo que no estaba del todo de acuerdo con cómo jugó Macri en esa interna, pero si uno hace una lectura hacia ECO, la verdad es que el voto de Gabriela Michetti es mucho más afín al voto de Lustó. O sea, mucha gente que votó a Michetti ayer, que no es necesario, y porque además justamente no es necesariamente macrista, de hecho no votó al candidato que había elegido Macri en su propia interna. O sea, ese voto, lo que creen en ECO y... ¿Qué va a ir a ellos? Una parte... ¿Ellos saben? ¿Se imaginaban un balotage? Sí. Sí, sí, sí. Y ellos saben... Un balotage, la reta, Lustó. Sí, lo veían a Lustó en el balotage. Claro, porque ellos saben que les convenía competir contra la reta y no contra Michetti. De hecho, los encuestadores que estaban haciendo estudios y análisis, incluso algunos estudios novedosos que tienen que ver con comportamiento en redes sociales, explicaban que uno de los grandes desafíos que tenía esta elección era justamente ese, que los votantes de Michetti y los votantes de Lustó tenían un perfil muy parecido en cuanto a las ideas políticas, al consumo y a su relación con la reta. Por lo tanto, como decía Maru, una alegría doble. La buena elección de Lustó y que fuera la reta el competidor, cuando no tienen más diferencias. El mensaje... Perdón, una cosita misma. El mensaje de Carrió además fue en esa línea. Si vos la escuchabas anoche, además de que estuvieron muy rápidos en nacionalizar la elección, pero en leer el resultado electoral de ayer en la clave del acuerdo nacional que tienen. Si uno escuchaba a Carrió y a Sanz ayer apenas salieron a hablar, lo tomaban el triunfo del PRO casi como un triunfo propio pese a que ayer compitieron en la Ciudad de Buenos Aires. Ellos hablaron del 70% eligió por la República, eligió por el cambio. De alguna manera se hicieron un poco cargo del triunfo también del PRO en la ciudad y Carrió creo que buscó y lo logró con éxito generar una empatía con el elector de Gabriela Michetti. Lo que dijo ayer fue, Gabriela es mi amiga, si vos votaste por Gabriela, ahora votá por Martín, que es mi candidato. Ahora esto plantea el tema, ¿cómo se van a dar las elecciones definitivas, digamos? Es decir, ¿se va a mantener este casi 50% del PRO? Porque lo que está planteando Maru es que una parte del voto del PRO puede emigrar hacia ECO. Claro. Y viene el otro tema, el frente para la victoria, lo que sacó, ¿es el piso o todavía tiene algún camino...? Bueno, Recalde hoy salió a decir que es su piso. Es su piso. Menos mal que piensa eso porque si yo ni me presento tampoco, lógico. Está bien, está bien, él puede pensar eso, pero el tema es si es un piso o es un techo para el frente para la victoria. Ayer lo que se decía es que Lustó tenía un piso, lo de ayer de Lustó había sido un piso, y lo de Recalde había sido un techo. Y eso creo que no es una expresión de deseo. Si vos mirás el electorado de la ciudad de Buenos Aires, pensás, ¿de dónde va a ir a pescar votos Recalde? No, Recalde pensó que agarraron de Nielsen. O sea, ni el 1%. Con eso roba. Porque Nielsen no llegó ni al 1%. ¿De qué parte del electorado va a ir a captar votos Recalde? Porque ni con todos los votos del peronismo, o sea, de los otros 6, llega. No, claro. Porque hizo, o sea, no llegó al 20% con todo el peronismo. Entonces, uno puede pensar que votó a Miquete y lo va a votar ahora Recalde. No es un voto, o sea, no hay ahí una... No tengo claro, digo, en qué sostiene. No, sabemos que aparte tampoco tiene alianza posible. Porque frente a un balontaje lustó Macri, lustó Larreta. ¿Qué hace el FPV? No, no, nada. Nada. No puede, o sea, no. Deja libertad de acción a los... No, pero igual, viste... Afiliado. Es la segunda que le hace Lustó al Frente para la Victoria. Primero el inventor a 125, ¿no? Y ahora, ya me desgana de nuevo. Por lo tanto, puede haber muchos cambios en la votación. Porque acá estamos admitiendo que una parte del electorado del PRO podría emigrar hacia ECO. Sí, hay que ver también, hay que ver qué puede pasar ahí. Yo no creo que sea una parte muy significativa. Yo no creo que sea tampoco. Pero quizás la suficiente para llegar al balotaje. Lo que pasa es que es un delirio en la constitución de la ciudad que le exige más del 50% al que gane. Es un delirio total. Porque vos tenés que poder ganar con el 30 o con el 40. ¿Por qué no? ¿Por qué hace falta? Es un poco fascista que vos necesites el 50. A nivel... No es falta que le pierdan el 95. Y aparte que le llevas varios puntos al segundo. Porque el segundo está lejos del primero. Pero aparte, si esto es democracia, la idea es que gana el que gana y se acabó. ¿Qué es esto del 50? Bueno, fíjate que a nivel nacional... ¿Por qué la democracia necesita el 50? No necesita el 50. La democracia necesita la mayoría. Pero mayoría no necesariamente... Este país sería bastante más civilizado si hubiera un 20, un 30, un 30, un 40. ¿Me entendés? No, un 50 y después 10, 10, 10. A nivel nacional, fíjate que con el 40 y 10 puntos de diferencia con el segundo, ya no hay balotaje. En la constitución de la ciudad no. Por eso es que ayer todos hablaban de balotaje. Porque a pesar de que el PRO estaba casi al borde con 47,3... Está ahí. Está ahí. Pero bueno, empiezan a entender que cualquier movimiento, por mínimo que sea, te puede robar la posibilidad de ganar en primera vuelta. Ayer todos hablaban de la posibilidad de balotaje. Va a estar una campaña dura. Ahora, también un dato importante. ¿Se presentaron cuántas listas y cuántos quedaron? 30. De 30 quedaron 5. Sí. Sí, bueno. Pero acá siempre pasa eso, Inmario. No, pero ¿cómo se depuró los que no pasaron el 1,5? Sí, yo todavía igual no termino de entender bien por qué las PASO son obligatorias. Bueno, hay una ley... Bueno, la ley... No, bueno, no, no. No, no, pero este año porque la ciudad no tenía. La ciudad no tenía ley de PASO. O sea, es la primera vez que se hacen las PASO en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué se obligan a votar en un partido al cual vos no estás afiliado? Yo entiendo, me parece bien que haya democracia en los partidos. Venimos pidiendo eso hace 40 años. Me parece mal que sea el candidato a dedo quien designe a los que siguen. Pero no entiendo por qué mierda yo tengo que ir a votar a un lugar donde no estoy afiliado. Evidentemente eso que vos decís... Y que podés participar en la interna de otro partido que inclusive... Aparte, aparte. Se ve que lo que vos decís no lo entiende gran parte de la ciudad de Buenos Aires porque ayer votó poquitito más de la mitad del padrón. Ese es un dato y me parece que ese es uno de los desafíos que tiene la campaña que se viene. O sea, convencer a la gente de que vaya a votar. Es que, ¿para qué va a ser? Para la general. No, bueno, la general sí. Está bien, bueno, pero ayer votó un poquitito más del padrón. O sea, un poquito más de la mitad. La única utilidad fuera de elegir las autoridades internas de los partidos, que yo les veo a los pasos, es que pone en mejores condiciones para negociar a todos los burócratas de la política. Porque vos ya sabés cuánto va a sacar el otro. Entonces el otro no te puede hacer un blef. Te tiene que decir, yo quiero dos diputados. ¿Por qué? Si vos tenés dos mil votos. Yo creo que la semana pasada, cuando Nico, que fue como el primero que planteó esto al aire de por qué hay que ir a votar obligatoriamente en interna, creo que también tiene que ver con el momento político y social que se está viviendo, donde está bien que la sociedad tenga obligación ciudadana de ir a votar, de expresarse. Yo creo que el voto tiene que ser obligatorio. Pero estamos hablando de otra cosa. De la interna de circunstancia. Estamos hablando de las pasos. Yo creo que como no... Tampoco nos vayamos de mambo. Lo que nos pasa en Argentina es que todo el tiempo nos vamos de mambo. Naturalmente somos reaccionarios, pero cuando nos queremos hacer los progres, se casan los tipos con los perros, los animales con los... Es así. Hay familia con seis apellidos, todos garzan, todos con todos. ¿Y por qué? Si podemos hacerlo bien. Que se casen los hombres con las mujeres, los mujeres con los hombres. Los hombres entre sí. Y no los perros. Los perros dejémoslo. O sea, eso nos pasa todo el tiempo en Argentina. Hacemos una constitución nueva y es impracticable. De tan moderna que es. Y en el medio de eso la mitad del país está en negro. La mitad del país está en negro. Y queremos ser Suecia. ¿Me entendés que nos vamos de rosca? Y con esto pasa igual. Nadie dice que el voto no tiene que ser obligatorio. Yo creo que el voto tiene que ser obligatorio. Tiene que ser obligatorio porque es parte del pacto social. Todos nos ponemos de acuerdo en vivir juntos y el costo de vivir juntos es regularnos. Eso me parece bien. Ahora, yo no tengo por qué votar a un partido que me importa un pomo. Bueno, lo que te explicaba, por ejemplo, Miquetti la semana pasada, lo que decía, lo que opinaba, era justamente que, como las internas efectivamente no ocurrían, como siempre estaban absolutamente cuestionadas y viciadas, como en su mayoría estaban elegidas a dedo, la solución que se encontró fue que la ciudadanía aporte y, desde su rol, trate de ayudar a que eso se empiece a modificar de a poco. Si el cambio es cultural, tal vez, no estoy seguro, a mí no me molestirá votar, pero digo, tal vez, un comienzo es hacer las obligatorias hasta que todos entendamos la importancia de ser interna y que puedan dejar de ser obligatorias. No lo sé si es la respuesta, pero es un camino, por lo menos. Pero vos terminás votando candidatos ya designados. Está bien, pero fíjate cómo... Son candidatos ya designados. Pero fíjate... No tenés alternativa. No, bueno, pero siempre vas a votar candidatos designados. No, no. Vos votás a lo que sea dentro de los... Bueno, también podría haber una lista y que cada votante tilde... ¿Pero eso es lo que hay? No, no. ¿Cómo no? No, porque vos... Acá la opción era Larreta o Michele. Bueno, porque son los que querían ser jefe de gobierno. Por eso, bueno. Es un límite. Yo quiero votar a Lombardi. Bueno, pero no es candidato, el tipo no quiere ser jefe de gobierno. No, 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 pero está muy bien. ¿Sabés por qué, Jorge, creo que es importante? Porque si vos te fijás, en estas elecciones PASO sí hubo muchos candidatos por cada uno de los partidos. En otras, al principio, cuando se utilizó por primera vez, había un montón de fuerzas que tenían un solo candidato. Y la verdad es que en esta elección se entendió que no. Fíjate, el PRO que sabía que ganaba pusiera lo que pusiera, puso dos personas. El Frente para la Victoria puso siete candidatos. ECO puso tres candidatos. Massa, por ejemplo, puso un candidato, le fue pésimo, pésimo. Ni siquiera compite en la general ley. Me parece que de a poco, de a poquito, vamos entendiendo la importancia de la democracia también dentro de los partidos. Si el camino es ir a votar un domingo más, a mí no me molesta ir a votar un domingo más. No, el tema es que finalmente vos podés, vos estás participando, quizá podés participar en la interna de un partido, que eso, que, ¿cuál? Vos decís la especulación. Es hostil a vos. Vos podés estar en contra de ese partido, pero decís, no, yo me voy a meter en la interna porque quiero que... Ese voto, claro. Ese voto, claro. No hubo, pero parece que hubo. Pero ese voto sofisticado es mínimo. Yo escuché a mucha gente... ¿Cuántos eran? ¿Mil tipos? No sé, no sé, pero... ¿500 tipos? Me llamó la atención que mucha gente me dijo, no, yo voy a ir a votar acá a favor de un candidato este porque quiero que la interna de ese partido vaya de tal y tal manera. Y no votaba por su propia fuerza política. Me llamó la atención. Bueno, pero eso es parte del juego electoral igual. Eso es especulación. La verdad es que no es lógico que yo pueda votar interna de otro partido, de un partido que no es el mío, porque yo puedo usar... ¿Y pero por qué va a ser el tuyo? Vos tenés un partido. Si votas afiliado a un partido, si yo fuese afiliado a un partido, no podría votar interna, pero para intervenir en esa situación. Pero eso voto de... Se puede. Se puede, pero está mal. Ah. Aclaro una cosita, porque yo me había quedado con un dato que... de los cómputos más temprano y la verdad que lo que votó fue el 73,3% del padrón, que es más o menos lo que vota siempre. No, lo quiero aclarar porque el dato era una cosa que comentábamos anoche y yo no había visto el resultado final, o sea, con las mesas, el 98%.